Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo conversamos con la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto capítulo de nuestro programa Desde la Academia, un espacio de reflexión, de discusión, de conversación que hemos generado para conocer qué piensan y qué opinan distintas personas, mujeres, hombres de la contingencia nacional, entrevistados por nuestros docentes y nuestras docentes de los distintos ámbitos. En esta ocasión hemos invitado a la alcaldesa recién asumida, poco más de un mes, en la municipalidad de Ñuñoa. Ella es Emilia Ríos Saavedra, politóloga, militante de Revolución Democrática, que ha aceptado nuestra invitación el día de hoy para participar de este encuentro. Tenemos con nosotros en la sala al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Alvaro Ramis, a quien le damos la bienvenida. Está también con nosotros Gabriela González, ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, pero también es integrante de la Corporación La Morada, experta en género, feminismo y cultura. Vamos a estar hablando, por cierto, de esos temas. Isabel Plaza también está con nosotros, ella es la coordinadora del Observatorio en Derechos Humanos y de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y de la UNESCO. Y tenemos también con nosotros a Catalina Moya, ella es docente de la Escuela de Ciencia Política, Gobierno y Gestión Pública. Agradecemos a cada una de ellas, estamos muy felices de este panel, casi exclusivamente de mujeres, y vamos a hablar, por cierto, de temas que tienen que ver con esta mirada que ha planteado la alcaldesa Ríos respecto de un municipio feminista, como ella ha hablado, una comuna feminista, vamos a hablar de a qué se refiere con eso, entre otras, una serie de otros temas que tienen que ver con gobierno local, desarrollo local y estos nuevos liderazgos que se han instalado, afortunadamente, durante el último tiempo. Así que para iniciar, vamos a dejar con ustedes al rector Álvaro Ramiz para que se dirija a nosotros. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias Emilia por acompañarnos en este espacio que busca relevar el acontecer nacional en clave también de diálogo con la academia, tanto con nuestra universidad como también con el campo amplio de las instituciones de educación superior que buscamos vincularnos activamente con la sociedad en un diálogo que nos permita actualizar nuestros contenidos, nuestros debates, nuestros desafíos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una breve presentación de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia, tiene 32 años, es Ñuñoína, se crió en la Villa de los Presidentes y también en la Villa Frey, estudió también en la comuna, después en el Liceo Carmela Calvajal, es cientista política de la Universidad Católica y luego realizó estudio de magíster en gobierno y gerencia pública en la Universidad de Chile. Ha trabajado en espacio público, fue parte del Consejo Asesor de la Comisión Engel, ha sido concejal desde 2016 en la Municipalidad de Ñuñoa y ahora flamante alcaldesa. Al llegar a tu cargo, tú has denunciado ya con bastante fuerza la situación que vive tu municipio, que no es muy distinta a la de muchos otros. Hemos visto las mismas denuncias en el caso de Maipú, hemos visto otras situaciones irregulares en distintos lugares del país. ¿A qué situación remite esta crisis de los estados, de las municipalidades de nuestro país? ¿Qué es lo que ha ocasionado que el espacio municipal se permita este tipo de prácticas que tú has denunciado que tienen que ver con captura institucional, con problemas, digamos, de probidad, situaciones que son realmente alarmantes para el interés público? Quisiera que nos puedas desarrollar un poco estas ideas. ¿Por qué se ocurren estas cosas en el espacio municipal? Hola, hoy primero buenas noches a todas y todos. La verdad me siento un poco intimidada con tan destacadas mujeres y entrevistadores, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para estar a la altura de quienes me están entrevistando. Bueno, mira, varias cosas, ¿no? Primero, acá y partiendo por la municipalidad de Ñuñoa, que yo creo que nos sirve para varios ejemplos. Si bien las municipalidades son distintas, las comunas son muy diferentes, igual son una estructura que se va replicando y por lo tanto uno va encontrando una serie de vicios que de una u otra manera se van replicando en los distintos espacios. Entonces, ¿con qué me encontré yo? Con una mentalidad que venía observando desde el Consejo Municipal de que los recursos son públicos, sí, pero la verdad que no, el gasto, el uso de estos recursos no están sujetos a un escrutinio público serio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las cuentas públicas que se hacen desde los municipios no permiten a los ciudadanos realmente entender por qué se gastan ciertas cosas y no en otras, cuáles son los objetivos que se puso una institución, los logró, no los logró, si no los logró, por qué, que son cuestiones básicas, digamos, de cualquier planificación, pero que cuando uno ve los estados de los municipios, das cuenta que eso no existe. No existe ni de lejos, no es un cuestionamiento, no es algo que esté en la cabeza de quienes están liderando estas instituciones. Entonces, eso como primera cosa. Y en ese sentido, además, los municipios están atravesados por muchas urgencias, mucha necesidad. Las personas necesitan soluciones rápidas y concretas para, por ejemplo, pagar el remedio urgente, súper caro, que mi hija necesita. ¿De dónde los saco? Entonces, ahí, por ejemplo, las dinámicas de los municipios es, bueno, vamos pasando plata de manera súper discrecional, por tan ejemplos, pero así en muchas otras cosas. Y los paseos de fin de año, y las subvenciones, y como los municipios son además autónomos, tienen poquitos espacios de fiscalización. Cuando llega Contraloría, llega tarde. Entonces, hay ahí varias capas, ¿no? En el fondo, la ciudadanía entendía de una forma muy débil. Por otro lado, municipios que tienen que lidiar con necesidades urgentes y con los vecinos y vecinas que están acá encima. Entonces, hay poco incentivo realmente a tener municipios ciudadanos de gobierno abierto. Y en ese contexto, ¿qué me encontré yo? Que acá, en las corporaciones, que además los municipios, varios municipios tienen corporaciones que son instituciones de derecho privado, pero que cumplen funciones del municipio, en este caso, por ejemplo, en Uñoa, salud, educación, deporte y cultura, que ahí se había instalado una práctica, la cual yo desconocía absolutamente, de que llegaban los directores y se les iban poniendo... Bueno, primero, nadie sabía cómo se definían los sueldos de esos directores. Entonces, era una cuestión totalmente de expresión, casi que del propio director que se contrataba a sí mismo. Entonces, obviamente, yo encuentro que lo hago regio y que me merezco más plata. Entonces, me voy subiendo el sueldo, me voy subiendo el sueldo, sin ninguna rendición de cuentas en torno a eso. Y además, que se había entendido como un derecho adquirido, que cuando estas personas se iban, tenían que irse con una gran indemnización. Cosa que uno podrá entender, quizás, si estamos hablando de Walmart, de la Coca-Cola Company, Apple, pero no para directivos que están viendo el Cefam, o el Jardín Infantil, ¿se entiende? Entonces, está totalmente disociado el rol directivo y su profundidad, que es una pega exigente, pero del contexto en el cual se estaban haciendo esos trabajos. Y cuando nosotros nos enteramos de que estaban haciendo estas indemnizaciones, lo primero que hicimos con mi equipo, que todavía no entrábamos, fue buscar todas las maneras legales para tratar de reprotraer esto. Que no es tan fácil, la verdad, pero al mismo tiempo, como estaban tan acostumbrados, fueron, la verdad, es que poco rigurosos en cómo armaron esos contratos. Eso para la fortuna nuestra, ¿cierto?, de Ñuñoa y de esta administración que hay. Así que, bueno, ahí estamos dando una pelea en eso. Pero más allá de este caso en particular, creo que la pelea más grande es avanzar a que el municipio es de la ciudadanía. Y por lo tanto, tenemos que avanzar, y no es fácil, tenemos que ir avanzando, una mayor rendición de cuentas, que además va a permitir una mayor participación. No son cosas diferentes. Muchas gracias por tu respuesta y luego en el siguiente bloque, si el rector quiere profundizar en ese tema, podremos volver a hacerlo. Vamos a continuar en este primer bloque de preguntas con Gabriela González, como les decía, ella es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, pero además es psicóloga, especialista en género, feminismo y cultura, y es integrante también de la Corporación La Morada. Gabriela. Hola, Emilia. Hola a todos y todas. Buenas noches. Quiero partir con decir que es recíproco, digamos, lo que tú planteabas de estar aquí en un panel. También para mí, digamos, con una destacada política que acaba de asumir la alcaldía, te felicito, Emilia, por eso, y es recíproco de esa admiración, no solamente de tu parte. A mí me anima mucho, digamos, que esta noche podamos comentar algunas cuestiones que yo llamaría del orden más bien como de la subjetividad política feminista. Me parece muy interesante en estos tiempos tener la oportunidad de reflexionar con mujeres que han hecho no solamente una trayectoria profesional como la tuya, que has estudiado ciencia política, eres politóloga, que te has dedicado y tu área de interés son las políticas públicas, sino también en tu trayectoria política como militante de un partido político, ¿no? Y que ha decidido sumarse a un proceso eleccionario donde justamente se ha puesto en los distintos ámbitos políticos, de debate, de construcción en el que estamos, el feminismo como un tema central, como un sello, podríamos decir, ¿no? Hay algo así de la palabra feminismo que empieza a circular y a ubicarse de una manera distinta a cómo fue en otros años. No estábamos acostumbrados más bien a hablar de género, pero hoy día la palabra feminista, feminismo, suena con más fuerza, con menos, yo diría, con un poco menos de resistencia, pero no hay temor, digamos, ¿no? Yo creo que ahí la palabra género sonó mucho como un concepto más bien técnico, como inclusión hacia las mujeres, pero hoy día el feminismo ha vuelto a resonar como una práctica política, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy interesante escuchar y habiendo leído, digamos, tu propuesta, tu programa. Yo soy ñuñoína también, y por lo tanto me entusiasma mucho como ciudadana y como vecina escuchar lo que acabas de comentar, digamos, de una gestión de un gobierno municipal, local, abierto y ciudadano, me parece muy interesante, ¿no? Pero también me parece un gran desafío, ¿no? Una niñuña feminista, desde mi perspectiva, es un gran desafío, porque eso implica también varios, digamos, varios elementos, varias trayectorias, no solamente identificar focos problemáticos, sino que también imaginarse una práctica política de gobierno local, de gobernanza distinto, ¿no? Sobre todo, yo me puse a revisar, qué sé yo, algunas, como de la historia de la comuna, nosotros hemos tenido, desde que se funda la comuna en 1894, 57 alcaldes, ¿no? Tú vas a ser la alcaldesa número 58. En toda esta historia, bueno, sacando los alcaldes designados, que son parte de esos 57, ha existido solamente una mujer que fue alcaldesa de Ñuñoa en un periodo muy breve, prácticamente de un año, ¿no? Entre el 67, 1967 y el 68, que fue Valvina Vera de Sainta, que era militante del Partido Demócrata Cristiano. Me costó bastante llegar a conocer más de esta antecesora tuya hace muchos años, de Valvina Vera. De hecho, llegué a un documento, un texto muy interesante, que se llama Ñuñoe, ¿no? Donde hace la historia de la comuna, qué sé yo, desde su fundación. Y en ese sentido, entonces, me parece que el desafío de una Ñuñoa feminista, efectivamente, tiene varias entradas, ¿no? Sobre todo si estamos pensando en un, como decía al principio, en un feminismo más contemporáneo, digamos, el mayo feminista, algunos dicen es la cuarta ola, uno puede discutir qué significan las olas en el feminismo, pero más allá de eso, efectivamente hay una irrupción hoy día desde la ciudadanía, ¿no? Desde las mujeres, desde las disidencias, por demandas históricas que todavía no se han, no la hemos podido concretar, digamos, ni en políticas públicas, ni en reconocimientos normativos legales, etcétera. Ni en el cambio cultural también, que esperamos, porque efectivamente el feminismo propone, es una propuesta de transformación social, ¿no? Y para eso tiene una mirada política, una mirada de acción, también tiene teoría, etcétera, conocimiento acumulado, pero efectivamente estamos en un momento donde han irrumpido todas estas demandas históricas, pero también con nuevas demandas, ¿no? Y justamente esas nuevas demandas tienen que ver con la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, en espacios públicos, en el espacio político, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tú y otras muchas de mujeres que hoy día están, digamos, liderando, están, digamos, ahí comandando, o en la, digamos, en la punta de lanza, por así decir, de estos procesos transformadores, ¿no? Si en los años 80 el lema era democracia en el país y en la casa, en el 2021, en esta época, se inaugura, a mi juicio, una nueva consigna, ¿no? Esta idea del nunca más sin nosotras, que se transformó en este lienzo del día en que se configura, se constituye la, digamos, la convención, donde dice, desde hoy siempre con nosotras. Me parece que esa sustitución del nunca más al desde hoy siempre con nosotras es algo ya que revela, digamos, un nuevo momento, una nueva, una nueva, digamos, un nuevo horizonte transformador y que tiene que ver mucho con la, digamos, con los desafíos feministas, ¿no? Entonces, en ese marco, y disculpa un poco esta larga introducción, pero trataba de entregar todos los elementos para que tú te pudieras ahí sentir con la libertad de moverte en estas ideas, considerando este marco, para ti, ¿qué sería justamente hacer política feminista, ¿no? O en qué acciones y formas de gobernanza el feminismo como una práctica política puede hacer un aporte, en qué se podría diferenciar, ¿no? En cuál podría ser desde el gobierno local un sello feminista, que yo entiendo que tiene que ver con acciones muy concretas que están en tu programa, pero también con una mirada sobre lo político y la política, ¿no? De la acción feminista, ¿no? Te lo planteo además porque tú vas a estar en un consejo, tu consejo municipal, que conforma diez personas, siete son mujeres, ¿no? Hay solo tres hombres, y dentro de ella hay efectivamente militantes feministas con trayectoria, etcétera. Entonces, también me parece que ahí se te configura a ti como un equipo, una grupalidad, un colectivo con el que también vas a abordar y vas a poder cumplir justamente este desafío de una niñoda feminista. Bueno, el feminismo como, en el fondo, un paraguas de justicia social. Y cito a mi colega concejal, a Kenna Lorenzini, porque me parece que lo resume muy bien, ¿no? Y es una mirada, nosotros referimos al feminismo en nuestro programa como la mirada feminista. Y ocupamos ese concepto porque efectivamente significa mirar las cosas poniéndole más elementos a esta juguera, ¿no? Y poniéndole los elementos del cuidado, del cariño, del desarmar ciertas estructuras de poder muy instaladas, entre otras cosas. Aquí, quizás pasando el tiro a lo concreto, o sea, a mí me sorprendió muchísimo. Una de las primeras reuniones que tuve fue con la Fiscalía Oriente, que está a cargo de la comuna acá en Ñuñoa. Y de repente al pasar, el fiscal me dice, oye, ¿sabes lo que pasa? Es que acá, la comuna, nosotros tenemos un convenio hace ya tres años funcionando con distintas comunas de todo el sector oriente, donde las comunas brindan apoyo a mujeres que tienen riesgo alto, a muy alto, de perder su vida víctimas de violencia intrafamiliar, violencia de género. Y todas las comunas firmaban este convenio menos Ñuñoa. Y yo digo, ¿pero qué? Repíteme, ¿cómo todas menos Ñuñoa? ¿Por qué? No, es que nunca quisieron, el director de seguridad pública nunca nos respondió, y ahí quedó votado. Entonces, uno dice, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo es posible? Y bueno, yo creo que justamente porque la vida de las mujeres, desde lo más obvio como la vida, vivir o morir, es algo que no tiene mismo nivel de importancia aún para muchas personas, y lamentablemente son personas que han tomado decisiones, y toman decisiones de política pública. Entonces, por eso es tan importante, creo yo, el que haya distintas experiencias de vida y que haya un convencimiento de esto, porque en el día a día hay muchas demandas, de todo tipo, y si no tenemos esta forma de trabajo, que es una metodología, pero también es un cariño, también es un convencimiento visceral, vamos a encontrarnos con este tipo de cosas, con que pasan tres años y no avanzamos en algo que es básico y que es obvio, y que no hay ninguna razón para decir que no. Entonces, y bueno, para pasar quizá elementos más luminosos, el otro día también conversábamos con el equipo, porque estábamos diseñando distintas bases de compra. El municipio compra muchas cosas, compra muchas cosas y contrata muchos servicios. Ahí podemos conversar sobre la pertinencia de ese modelo, pero en eso estamos por ahora. Y claro, el equipo está con la instrucción de intencionar en todas las compras del municipio otorgar más puntaje a los pequeños negocios que tienen mujeres jefas de hogar a la cabeza, exigir, ¿cierto?, contratación de mujeres, etc. Entonces, en una reunión de equipo le dicen como, ya, pero ¿esto va a ser en todas las compras? ¿De verdad? Sí, pues en todas. Ah, chuta, ya, como, ¿se podía? Sí, pues se podía, se pudo haber hecho hace mucho, tío. Pero no se hacía porque no se veía, que estaba invisibilizado. Entonces, bueno, hay varios ahí elementos, y por supuesto que el hecho de que haya hartas concejales que además comparten esta mirada nos va a ayudar muchísimo, porque el municipio además es como un pulpo de muchos tentáculos. Entonces, ahora, mientras yo estoy hablando con ustedes, hay probablemente sucediendo un operativo de seguridad pública en alguna parte del territorio, está quedando alguna escoba en alguna esquina de la comuna, y ahí el municipio va respondiendo, y responde no solamente con los protocolos que tiene escrito, responde con su historia, responde con su manera de hacer que siempre ha sido, y por supuesto que ahí necesitamos mucha ayuda para visibilizar el aterrizaje real de este municipio e ir reparando. Ojalá, ojalá, no castigando, ojalá, no llegando a esa etapa, sino que enseñando, capacitando, bajando las barreras, porque acá también nosotros hemos dicho municipio feminista, y yo siempre, como, en términos de que va a pasar, me van a castigar, esto no va a funcionar, me van a obligar, y no se trata de eso, se trata de que vayamos justamente desenredando y entendiendo, ¿no?, que esto no se trata, ni más ni menos de que vivamos en una sociedad justa, donde las mujeres podamos vivir y desarrollarnos sin estas cadenas que nos van oprimiendo, ¿no? Entonces, trabajo, es un trabajo largo, pero del día a día, esos son los trabajos que a mí me gustan a mí también, como día a día. Muchas gracias, Emilia. Seguimos, sí, muchas gracias, seguimos con esta ronda de preguntas, vamos a darle el paso a Isabel Plaza, como les decía antes, ella es coordinadora del Observatorio de Educación en Derechos Humanos de la Facultad de Pedagogía de nuestra Universidad. Isabel. Hola, buenas noches, alcaldesa, qué gusto poder verla acá, y voy a decir conocerla, pero es que todavía esta vida virtual no nos lo permite. Bueno, solo para hilar con lo que acaba de mencionar, también soy vecina de la comunidad y debo decirle por lo pronto que ya, desde que usted asumió, no sé si será eso, pero creo que es importante felicitar a algunas personas que trabajan allí, ¿no? Hemos tenido respuestas bien rápidas que no habíamos tenido hasta ahora sobre cosas bien puntuales de la esquina, ¿no? Así que efectivamente pasan cosas a cada rato y puedo decir que hemos estado teniendo respuestas bien oportunas. Así que fuera de eso, voy al grano. Me interesaría abordar dos temas que estaban planteados en su campaña. Hay dos grandes títulos que a mí me interesan mucho. Uno que tiene que ver efectivamente con lo que acaba de abordar, que tiene que ver con esta alcaldía feminista. Usted decía, ganemos una comuna feminista. Y lo otro es frente a los derechos humanos, donde se planteaba en la campaña que Ñuñoa sea una comuna que proteja los derechos humanos. Bien, frente a estos dos grandes títulos, que ya son grandes temas para abordar, y un poco también para que las personas que nos estén escuchando, ¿no?, puedan acercarse un poco al desglose de estos grandes planteamientos, frente a este Centro de la Mujer en Ñuñoa, que usted planteaba junto con su equipo, que buscaba justamente que atender a aquellas vecinas que viven violencia de género y que hasta ahora han tenido que salir de la comuna para buscar apoyo y contención. Entonces, este programa, este Centro de la Mujer, me gustaría que nos pudiera contar un poco, ¿no?, cómo se ve esta implementación, esta puesta en marcha de ese proyecto, cuáles serán aproximadamente los servicios que esto va a ofrecer, que me imagino que estamos hablando de las mujeres, yo sueño también con que haya también un apoyo a la diversidad, a las disidencias, pensando además en que este acompañamiento no solo es frente a la violencia de género, sino que también requiere, y aquí pongo acento en lo que también planteaban en el programa, ¿no?, atender, propender a trabajar por la equidad, por la inclusión, y también por la generación de vínculos más justos. Esto lo estoy citando textual del programa. Respecto de los derechos humanos, también me interesa, porque hay un fuerte énfasis en lo simbólico, en el reconocimiento, en el rescate de la memoria, además, por supuesto, de atender, hacer un acompañamiento, un apoyo legal. Sin embargo, me surge la siguiente duda, porque a veces nos situamos frente a lo que es del rango de lo asistencial, que es importante, pero me pregunto yo, ¿cómo podría también el municipio generar instancias de educación en derechos humanos, de manera que los y las vecinas no solo sean asistidos, sino también sean acompañadas en una formación para conocer, respetar y hacer valer sus derechos humanos? Eso. Muchas gracias. Sí, súper. Mira, el tema del centro de la mujer lo estamos estudiando, porque nosotros nos encontramos con que hay una concepción acá del departamento de la mujer y que está plasmado, por ejemplo, en el reglamento, donde se habla todo el tiempo de la mujer en torno a familia, por ejemplo. Entonces, como una concepción de la mujer, en tanto es madre. Ese es como el paraguas que uno ve detrás. Y además, aparte de eso, además tenemos programas muy, casi que decorativos, y esto no tiene que ver con las personas que han trabajado en el departamento de la mujer, a quienes yo conozco hace algunos años, y sé que de verdad ellas quisieran hacer mucho más, pero los programas que el CERNAMÉ, con los que uno hace vínculos y asociaciones desde los municipios, la verdad es que tienen directrices muy estrechas, y al final reducen los programas casi que a un paso en la línea telefónica, como, ¿cuál es tu duda? Sí, mire, en realidad tiene que ir a Providencia. Y resulta que, claro, que efectivamente en Providencia, ya el centro de la mujer, que ese es un programa de CERNAMÉ, ya no da abasto. Y acá en la comuna también quizá hay que decirlo, hay violencia contra la mujer. Entonces, eso también es algo que a veces cuesta o nos cuesta imaginar. Yo creo que Ñuñoa efectivamente tiene como ciertos problemas de identidad, en el sentido de que a veces nos consideramos como de muy clase alta, o a veces decimos no, en realidad como no lo somos. Y en este tipo de cosas, sí, hay violencia contra la mujer. Y no es menor, no es una cuestión anecdótica. De hecho, más o menos el 40% de las mujeres que se atienden en el centro de la mujer son de Ñuñoa. Entonces, efectivamente, ahí hay un problema, hay un problema grave y que además se enmarca no solamente en un tema de capacidades municipales, sino que el Estado, el Ministerio, que debería estar a cargo de estas cosas, no le pone la potencia suficiente a los programas. Y nos falta presupuesto y un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que las municipalidades somos autónomas. Y por lo tanto, podemos ir desarrollando nuestros propios programas. Y en eso estamos. Estamos en ese diseño. ¿Por qué? Porque uno necesita un espacio. Un espacio que sea acogedor, al que sea fácil llegar. Necesitas además un modelo de intervención, que no hay para qué inventar la rueda, pero sí tienes que tenerlo bien afinado y bien armado. Normalmente se trabaja en grupos, ¿cierto? De intervención jurídica, ayuda social y apoyo psicológico. Son como las tres patitas de la mesa básica. Entonces, justamente estamos en eso. Estamos en ese proceso de diseño, de presupuesto. Los municipios tenemos altas restricciones para contratar gente, por ejemplo. Entonces, estamos justamente en eso. Y la idea es que de aquí a algunos años podamos tener más bien una casa de acogida. Entonces, ahora es un proceso. Yo lo que le he dicho al equipo, chiquillos, no nos obsesionemos con la casa. Diseñemos la intervención y luego vamos avanzando a este otro espacio que, en mi opinión, idealmente, a mí me encantaría hacerlo en asociación con Macul, o Santiago, o Providencia, o varias comunas en las cuales también podamos hacer ahí sinergia. Pero por lo pronto, nosotros queremos ir complementando estas ayudas que hoy están usando. Y espero que podamos tenerlo ya lanzado de aquí a un par de meses más. Con la responsabilidad que eso significa, ¿no? Porque cuando tú abres un espacio, una puerta a la gente, las personas también depositan su confianza en la institución y que van a recibir una buena atención y que van a contar con el apoyo que requieren. Por lo tanto, en esto prefiero demorarme un poquitito, pero hacerlo con la certeza de que lo vamos a hacer bien y que va a ser un espacio que aporta y no que termina causando más daño en su base. Con respecto al tema de derechos humanos, ¿cómo podríamos ayudar a los vecinos a formarse? Bueno, en alianzas como, por ejemplo, con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. No, en serio, o sea, creo que ahí también hay un tema justamente de que la municipalidad se relacione más. Y en estas semanas hemos estado recibiendo muchas solicitudes, muchos proyectos que estaban guardados en el cajón, con alto polvo encima, porque claro, este rol del municipio como un articulador, también como un detonante de ciertas alianzas virtuosas, se dejó muy de lado. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la Universidad Católica, el teatro, la UMSE, la Universidad de Chile, y todos esos espacios que sí, que ha habido algún contacto, pero que en realidad uno dice, si nos tomamos esto en serio, podríamos estar, pero a otro nivel, realmente. Y creo que esa es la sensación que hay en general con Ñuñoa, que podría dar mucho más. Y en particular con el tema de derechos humanos, yo creo que también hay una línea base, que es reconocer en el espacio. El año pasado, me acuerdo que estábamos con varios amigos, con quienes siempre vamos al estadio para el ONCE, y claro, y de repente como que miramos, claro, a las concejales, a las otras concejales, y nunca un alcalde de Ñuñoa ha venido el ONCE al estadio. Qué loco pensar eso, que efectivamente había dos miradas totalmente diferentes, que no tendría por qué haber sido así, no porque hubiesen sido de derecha, no tendrían que haber ido. O sea, eso es como son resabios de esas heridas tan grandes que tiene nuestro país, pero que deberían poder superar. Pero así era. Y nunca, nunca vimos a ningún alcalde ahí. Y justamente lo que tenemos que lograr es reconocer el espacio. O sea, la comuna de Ñuñoa tiene muchos espacios de memoria que existen, que están institucionalizados, pero otros que todavía no están marcados, no están reconocidos. Y eso no puede ser, porque es un compromiso también con el nunca más, no se va a permitir. Estamos en un momento donde eso también se ha puesto en cuestión, cierto, pero justamente por eso lo simbólico no es tan simbólico. Es una marca concreta que nos dice esto sucedió en mi comuna y como sucedió en mi comuna puede haber sucedido en cualquier otro lugar y por lo tanto es una misión de todos nosotros cuidarnos, cuidar nuestra humanidad. Entonces por eso también planteamos el tema de la ruta de los derechos humanos, donde podamos ir también en asociación con las distintas agrupaciones que trabajan estos temas. Reconocer eso y darle un rol y que el municipio no es... Porque el municipio hasta ahora es como que mira para el lado, eso no existe, está por allá, nosotros estamos por acá. Y no, eso es parte también de nuestra comuna y de la historia. Muchas gracias, alcaldesa. Cuenta con nosotras. Le vamos a tomar la palabra. La universidad tiene una historia y un trabajo bien profundo en el tema de los derechos humanos, así que sin duda hay muchas cosas y que vamos a poder hacer en conjunto. En virtud un poco del tiempo, Isabel tuvo la generosidad de sumar dos preguntas en una en su bloque, así que le vamos a pedir también a Catalina que haga lo mismo para dejar una última pregunta de cierre y poder dejar a Emilia también en sus múltiples responsabilidades. Como les decía antes, Catalina Moya es politóloga, experta en políticas públicas y gobierno local y es docente en nuestra Escuela de Ciencia Política, Gobierno y Gestión Pública. Catalina. Hola, alcaldesa. Muy feliz de poder plantearnos desde la politología, porque es como lo que nos une también la Escuela de Ciencia Política a la Católica. Y ahora en el ámbito de la docencia de nuestra disciplina, por así decirlo, y también teniendo presente que tú tuviste algunos estudios en gerencia pública, quería irme más en esa línea. En el fondo, varios de tus colegas alcaldes y alcaldesas que han asumido en este último mes como autoridades locales, han tenido varias sorpresas al llegar a la administración de los municipios. Tú nos nombrabas algunas sobre la incorporación de la Municipalidad de Ñuñoa. Sin embargo, a mí me gustaría más plantearme como cuál es el plan para más adelante, como el escenario político que has visto tú, que son los actores relevantes en la comuna que podrían apoyarte en este plan. Y también teniendo presente, por ejemplo, elementos de planificación que ya están, que por lo que veía de las respuestas que tuviste antes, probablemente no se pescan mucho, digamos, pero que son el PLADECO, el plan regulador, cómo vas a manejar el tema de los ingresos y egresos de la municipalidad en una situación dificultosa como la que han encontrado. Ese era, por un lado, mi pregunta más bien hacia el manejo de escenario interno político de la Municipalidad de Ñuñoa, del territorio. Y también quería plantearme en el tema externo, porque hay mucha renovación de liderazgos comunales. Y en ese sentido van a haber también posibles alianzas de compañeros y compañeras tuyos también en el ámbito del Frente Amplio, que han asumido las responsabilidades, y también en la esfera de esta alianza de aprobado de dignidad. Y cómo eso se puede expresar, por ejemplo, en las asociaciones de municipios, como la Asociación Chilena Municipalidad, y en otras cosas que van también a dar la representación de nuestros gobiernos locales hacia el extranjero. Entonces quería que me plantearas como esas dos áreas. Por un lado, primero, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son los actores que has visto en el territorio como para lograr ese plan y potenciar el territorio? Y por otro lado, ¿cuál es tu visión de las alianzas fuera del territorio de Ñuñoa, tanto en el ámbito nacional como internacional? Esa era mi área. Bueno, primero, esto lo he dicho hartas veces, pero creo que la gente no me cree todo lo que debería creerme cuando digo esto, así que por eso siempre lo repito. Es que este municipio tiene un nivel de gestión interna muy precaria. Muchas cosas se hacen solamente en papel, la tecnología interna no es confiable, no se han logrado crear sistemas que permitan, por ejemplo, de manera sostenida, sin problema, y si hay problema resolverlos rápido, no sé, gestionar los pagos, por ejemplo, los cobros, todos los trámites que tienen que ver con la dirección de obras. Se hacen todos en papel, de manera presencial, y con todas las limitaciones que eso conlleva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un vecino ve en su esquina, por ejemplo, una baldosa que está rota, entonces, ¿qué hace el vecino? Escribe, me pone, hola alcaldesa, tengo esta baldosa rota, por favor, arréglala. Entonces, para lograr hacer eso, hoy día, en este, digamos, buque, que cuesta tanto mover, resulta que hay que hacer ordinario, hacer seguimiento, no tenemos planificación de los trabajos, entonces uno no sabe cuáles son los trabajos que se hicieron hace dos meses, o los que están programados para dos meses más, no sabemos por qué, y así, en un montón de cuestiones. Entonces, para que efectivamente después se vea esa baldosa arreglada, tienen que pasar un montón de cuestiones, que sí o sí van a tener que seguir pasando, porque esto es un servicio público, pero hay un montón de cuestiones asociadas que podrían ser mucho más rápidas, más eficientes, y que hoy día el municipio no ha hecho, no se ha subido a ese carro de modernización. Por lo tanto, una de mis banderas de lucha en esta gestión de cambio interna es efectivamente usar la tecnología no como un fetiche, sino con las posibilidades que tiene ¿para qué? Acá tenemos 600 funcionarios, yo quiero que estos 600 funcionarios estén haciendo trabajo que haga una diferencia, no que estén moviendo papeles de un lado para otro. Porque además, obviamente que uno en su trabajo quiere lograr más cosas, entonces, quizás no es la pregunta que tú me estás haciendo de las alianzas, pero ¿por qué te digo esto? porque para que el municipio sea un actor confiable en el cual nosotros digamos mira, hacemos este compromiso con estas organizaciones, yo como alcaldesa tengo que poder asegurar de que tenemos la capacidad instalada de cumplir con esos compromisos. Y hoy día eso no está. Lo estamos desarrollando, lo estamos evaluando. Y ahí la meta es que ojalá, bueno, primero le perdamos el miedo primero el trabajo en equipo además, porque aquí cada departamento, perdón, cada dirección trabaja en su isla y cada dirección tiene departamentos y cada departamento tiene su propia isla. Entonces llega, por ejemplo, un vecino que tiene un problema de vivienda, pero además tiene un problema de ayuda social. Entonces, cuando cruza la oficina del frente, tiene que volver a repetir todo lo que le dijo a la persona de vivienda. ¿Por qué? Porque no se hace un trabajo con fondo. Y eso es una mirada de la gestión pública y es tecnología, no solo tecnología. O sea, estoy en eso, estoy en esa primera cruzada de que lo que pasa en el territorio es problema de todos, independiente de que, por ejemplo, no sé, hay una persona en situación de calle, la persona de seguridad pública te dice, no, ese no es mi problema, es problema de social. La persona de social te dice, no, ese no es mi problema, es problema de medio ambiente porque está en el parque. Entonces, lo digo, parece chiste, pero es real. Así, en ese estado está la gestión. Entonces, la estamos tratando de cambiar bajo un paradigma en el cual lo que pasa en el territorio es problema de todos nosotros y por lo tanto tenemos que lograr trabajar de manera sincronizada y hacerlo rápido. Y para eso la tecnología nos sirve. y ahí también dentro de las de las alianzas están, por ejemplo, bueno, juntas de vecinos, está el COSOC que acá se reúne afortunadamente, tiene ahí una participación que creo que podría ser más importante. La semana pasada tuvimos COSOC y les empezamos a presentar nuestros planes para hacer el plan educativo participativo, el plan de salud que también va a tener un componente de participación relevante, el proceso constituyente en la comuna también que creemos que ahí el municipio aporte y claro, efectivamente eso causó extrañeza en el sentido de oye, como, qué bueno, qué buenas sorpresas, cómo lo hacemos, cómo avanzamos, porque no se hacía así, no era esa la manera de trabajar. Entonces diría yo que estamos adentro del municipio, pero también hacia afuera en un proceso de ajuste a qué significa esta nueva manera de relacionarnos conmigo en este caso como nueva alcaldesa, pero también con el espíritu que le queremos imprimir a este municipio y que ha hecho las cosas de la misma manera por 25 años. Entonces, estamos en eso, yo diría, ese es el paso uno, actualizarnos al 2021. Vamos en eso. Gracias, alcaldesa. Para cerrar esta conversación, interesante conversación sin duda, podríamos alargarla mucho más, pero los tiempos nos apremian, vamos a pedirle a la decana de Ciencias Sociales, a Gabriela González, que pueda hacernos una última pregunta o reflexión de cierre para ir terminando. Gabriela. Contaba sin micrófono. Gracias, Margarita. Emilia, bueno, yo te agradezco toda la respuesta porque has profundizado, extensa, te has tomado tu tiempo en contarnos tus planes y tu visión. Yo creo que ha sido un momento bastante, digamos, interesante esta noche de poder escucharte con más detalle y sin duda que es una tarea que la estás asumiendo con toda la responsabilidad que dices y mirando cómo actualizar a un municipio al siglo XXI desde las tecnologías, a las formas de organizar los equipos, a los tipos de instrumentos y herramientas de planificación que vas a utilizar para la gestión, etcétera, ¿no? Y en ese sentido me parece, digamos, muy interesante y admiro, digamos, también, como decías tú, lo visceral o lo comprometida apasionadamente que estás con esta apuesta, no solamente una apuesta desde la racionalidad con todos estos instrumentos, sino que también hay un compromiso afectivo de pasión respecto a esta tarea y una forma también de hacer política. Muchos a veces, y aquí las politólogas lo podrían, digamos, debatir, las pasiones en política no siempre fueron bien vistas, digamos, o sea, hacer las pasiones en política era justamente lo que había que más bien regular, pero la política también despierta muchas pasiones y compromisos porque en el fondo tiene que ver con la vinculación, el intercambio con los otros, ¿no? En ese sentido a mí me parece que como me gustaría profundizar, digamos, en esta mirada que tú dices feminista, en este sello, en este paraguas, como tú lo llamaste, justamente con lo último que decías, ¿no? como con estos espacios de participación, por ejemplo, no sé si hay contemplado, porque, o sea, si hay contemplado, si has mirado con tu equipo, digamos, la posibilidad o la línea, por así decir, de formación política, ¿no? Las mujeres en política tenemos una, por así decir, una aposta, una herencia, ¿no? O sea, ha sido un campo de disputa, de desafío permanente, porque llegar a estar en estos espacios políticos es algo justamente que es contracultural, no estaba diseñado en el proyecto social que teníamos la participación política de las mujeres por nuestra ubicación más bien en los espacios privados de lo doméstico, ¿no? Y en ese sentido, hoy día pensando en tantas mujeres que están justamente en estos espacios locales, no solamente como autoridad, sino que en los espacios barriales, en los territorios, juntas de vecinos, en distintas organizaciones, ¿no? Como poder darle un sello feminista a ofrecer espacios formativos, ¿no? Para que otras mujeres vayan ingresando también a la política, a estos campos con nuevas herramientas, ¿no? Conociendo las experiencias de otros, o sea, ir haciendo esta aposta de la participación política de las mujeres en los distintos niveles a través de un espacio que el propio municipio cuida, ofrece potencia, digamos, como algo como algo que valora y que es importante también para la ser política y para que hayan más mujeres en estos espacios. Sí, yo creo que hay como dos maneras, ¿no? Al menos, la manera directa, es decir, hagamos formación para mujeres que quieran estar en política y de repente eso puede ser una tarea de los partidos, pero también están las maneras indirectas que tienen que ver con, por ejemplo, las actividades deportivas, las actividades culturales, como por ejemplo en los colegios queremos que se discuta el proceso constituyente y cómo vamos haciendo que efectivamente se vayan cumpliendo ciertos principios. Por ejemplo, en los procesos de liberación, de conversación, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que son los hombres los que se toman la palabra y, por ejemplo, los profesores de manera consciente o inconsciente van privilegiando y le van indicando a los niños que tomen ese rol de liderazgo versus las niñas. Entonces, si, por ejemplo, y es lo que queremos hacer, nos detenemos un poquito a formar a nuestro cuerpo docente en ojo con esas prácticas, obviamente vamos a ir avanzando a que nuestras escuelas vayan siendo espacios donde las niñas no sean, digamos, dirigidas hacia ciertos lugares de la sociedad. Eso es un espacio. O, por ejemplo, cuando hay mujeres que quieren hacer deporte y hoy día van al centro deportivo, al polideportivo o al gimnasio y se encuentran con que el profesor es desubicado, dice cosas que no corresponden. bueno, el municipio puede y tiene que exigir que su cuerpo docente, también para los adultos y adultas, tenga estándares de conducta que hagan que los espacios sean seguros y que podamos tener mujeres que de repente las estamos perdiendo porque se sintieron incómodas. No lo digo de manera teórica, lo digo de manera práctica, concreta. Esas son las cosas que me han pasado, que han pasado en esta comuna. Entonces creo que tiene que ver con, sí, justamente, con tener espacios de discusión, de conversación, con que cada vez que el municipio sale y hace una invitación, también resguarda y hace que sean espacios donde las mujeres puedan participar y que ojalá podamos tener guarderías, que ojalá podamos tener horarios diferentes para que no siempre llegue la misma gente, que eso también es algo que suele pasar en los procesos participativos, por ejemplo. Y ahí varias cosas, ¿no? Entonces por eso y de nuevo vuelvo a la idea de la mirada feminista. Cuando yo estoy convencida de que se hacen sinergias y es como una bolita de nieve. Entonces en una de esas nos vamos a encontrar que en 10 años más no es necesario ser quizá una escuela especial, sino que nos hemos dado cuenta, ojalá que no, a lo mejor sí, pero nos vamos a dar cuenta de que todas estas cosas pasando al mismo tiempo van a exponencialmente hacer de este país un lugar mejor para las mujeres y para las niñas. Y esa es mi inspiración y lo que a mí me gustaría que este municipio lograra empujar. Gracias, Emilia. Muchas gracias, Emilia. Sin duda, muchos desafíos, mucho camino por recorrer. Ojalá como universidad podamos acompañarte también en eso, apoyarte si es que es posible que necesites nuestra ayuda, nuestra expertise en algunos temas. Agradecerte sobre todo tu tan buena disposición. La verdad que desde el primer minuto en que te invitamos tuviste todas las ganas de estar acá y posibilitaste que este espacio pudiera generarse. Así que gracias por eso también especialmente. Queremos agradecer también a nuestros panelistas, nuestras panelistas, un panel de mujeres expertas en feminismo, en desarrollo local, en gestión. Estamos muy contentos de haber podido generar este espacio. Como se ha hecho costumbre ya en nuestro programa, siempre como despedida le pedimos a nuestros invitados, a nuestras invitadas que puedan darnos un mensaje de saludo final a nuestra comunidad académica, una comunidad formada por docentes, algunas de ellas las conociste ahora, por funcionarios, funcionarias y por estudiantes y egresados y egresadas. Así que te pedimos esas últimas palabras de despedida y luego dejamos al rector para que pueda cerrar el programa, este cuarto capítulo como les decíamos desde la academia que transmitimos en conjunto con el desconcierto, nuestro medio partner, nuestra media partner que también nos acompaña y nos apoya en la difusión de este programa y a todas las personas también que nos han seguido hoy y en los próximos días, el programa queda ahí guardado en YouTube a través de las redes sociales de la universidad. Así que buenas noches, muchas gracias a todos, a todas y te dejamos Emilia con estas palabras de cierre. ¿Cerro yo? Sí. Tú puedes despedirte y después la obra va a cerrar. Ah, perfecto. Ya, gracias. Disculpen. Y no, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesantes preguntas. Me voy con nuevas preguntas a mi día a día. Así que muchas gracias por el interés también. Creo que hoy día las municipalidades efectivamente están siendo no solamente la primera cara del Estado, que es lo obvio que se dice siempre, sino que también están siendo una primera experiencia democrática. Y hoy día creo que las alcaldías tenemos la misión de tomarle el peso a lo que eso significa en un momento donde el país completo se está transformando y estamos en un proceso constituyente y ahí la elección obviamente es estar del lado de esas transformaciones que pasan también porque nos encontremos, porque como país volvamos a confiar no de manera ingenua, no borrando los desacuerdos, sino en la confianza de que encontrándonos podemos salir fortalecidos, salir a enfrentar un siglo que es un siglo de cambio, un siglo que nos pone la crisis climática al centro y además donde las mujeres ya no nos vamos a quedar atrás, ahora siempre con nosotras, como decía Gabriela. entonces ahí en todo esto que está pasando los municipios obviamente que tenemos un rol que jugar y poner un granito de arena con una ardiente paciencia porque son muchos los cambios pero cada día se avanza, creo que eso es lo que nos quedamos y lo que nos permite continuar y nos va a permitir continuar no solo de los municipios sino también como país, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Emilia, yo a nombre de la universidad también te agradezco la posibilidad de hablar contigo porque principalmente para los procesos docentes, para la formación de los estudiantes de nuestra universidad, tener también esta experiencia de conocer lo que pasa en una institución pública, cómo se gestiona, cuáles son los problemas que están enfrentando hoy día los municipios como ejemplo digamos de la administración pública, son casos ejemplares, son casos que solamente se pueden lograr desde la voz directa de quienes están protagonizando sus procesos de cambio. Así que muchas gracias, cuenta con nosotros para fortalecer tu gestión en lo que podamos y también para motivar la discusión pública sobre los grandes debates que hoy día estamos buscando incentivar. Como diría la presidenta Loncón, mucho pollén, el amor cívico que es lo que necesitamos para enfrentar estos desafíos que este año nos plantea el objetivo de crear una nueva constitución para el chico. Esto fue Desde la Academia. Te esperamos en un próximo capítulo. Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la Academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!